¡Suscríbete al canal! Y todavía no está concluido el trabajo acá de lo que es el bacheo en el centro de Paquera por parte del CONAVI, lo cual ha provocado molestia en la comunidad, inclusive hubo un bloqueo en la tarde, sin embargo fue un bloqueo muy corto, entonces aquí estoy con Carlos Klundar, conocido como Gallo, bueno Carlos, ¿Usted qué piensa de todo esto que ha pasado? ¿Qué piensa de todo? ¿Qué piensa de todo esto que ha pasado? Entonces eso se sabe que cuando pasen camiones pesados eso se va a desarmar otra vez, es decir, no va a ser un trabajo para dos meses y es un gasto que está haciendo el MOC, botando el dinero en lugar de hacerle un carpeteo nuevo. Sí, realmente, bueno, yo no sé cómo fue el de Cóbano, no sé si se lo vio el de Cóbano o Jiqueral, pero ¿parecido? Igual de malos, igual de malos. Ok, si eso decía alguien por allá en Cóbano, este, bueno, saludo para toda la gente que está por acá en sintonía, bueno, aquí vemos parte del trabajo que han hecho, comenzaron el día, comenzaron el día de ayer, domingo, y ahorita no están, yo no sé, realmente, cómo se, cómo se planeó el trabajo de, del bacheo, si no se iba a hacer continuo, o si no estaban seguros, o qué pasó, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó? Porque vinieron, comenzaron, y veo que no está totalmente terminado, tampoco, ni siquiera lo que es el bacheo que estamos hablando, Carlos. Ya, y son burlas para el pueblo, porque hacer una cosa como la que están haciendo es una vergüenza, o una burla para el pueblo. Sí, bueno, vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Si en estos días se va a pasar algo, si van a seguir trabajando en este tipo de labor de lo que es el bacheo, como estábamos hablando ahorita aquí, ¿verdad? Pero, eh, hemos visto que no es continuo el trabajo, no es continuo, aquí hay huecos por aquí, que dejaron por aquí pendientes, y allá sí, ¿verdad, Carlos? Como que no hubo una planeación, no sé, efectiva, ¿qué ha pasado? ¿Qué pasa a vos? No, no, y lo que yo, como te digo, lo que yo pienso es que ella y ellos están simplemente viniendo a hacer una pantalla política en este momento, que van a haber elecciones distritales y cantonales, entonces hay mucha política por medio, porque no están haciendo las cosas como tienen que hacer jamás. Sí, yo no sé si la presión que hubo también, porque ellos decían que agosto no había terminado, que le iban a hacer el trabajo, y realmente lo comenzaron en el mes de agosto, lo comenzaron este domingo 27 de agosto, yo no sé si para cumplir o no se van a cumplir o cuándo van a seguir con el trabajo, ¿verdad? Sí, sí, no, y en realidad nosotros, este tipo de trabajo, para que lo hagan así, mejor no hicieran nada, es un carpeteo completo o no hagan nada. Carlos, estaba viendo ahora que veníamos en moto en la mañana, de que, bueno, ayer cuando veíamos las fotos que nos mandó Jacob Mendes Rivera, se veía como que se veía bien, uno lo veía bien en fotografía, sin embargo, en el momento de pasar por ahí, hay mucho relieve, o sea, dice Milton que los huecos para arriba quedaron, o sea, hay mucho relieve. Le dieron vuelta los huecos hacia arriba nada más, y igual, aquí pasan camiones cargados, tanto trailetas como vagonetas, eso no va a dilatar dos metros cuando se ha desbaratado otra vez. Sí. Bueno, ¿qué cree usted que hay que hacer ahora? Ay, lo que hay que hacer ahora es simplemente que el presidente y el ministro de las Públicas han venido trabajando allí y que ojalá que tomaran una iniciativa en esto. Ok, Carlos. Bueno, Carlos, ¿algo más? No, solamente. Muchas gracias, Carlos. Popular Gallo, hace poco cumpliste año, por cierto, felicidades. Tarde por temprano, tarde pero seguro, pura vida. Bueno, seguimos aquí ubicados desde Paquera, Punta Arenas, queremos hacer un reporte para todos ustedes. Bueno, con respecto al tema de la huelga, nos decía Jacob Mendes Rivera que fue un primer tanteo, un primer, este, que van a planear algo, algo ya más, este, algo más, este, tal vez formal, digamos, ¿verdad? Van a planearlo, me hablaba de que puede ser, según se ha hablado, me informaban de que podría ser el día de mañana, según me comentaba ahora Jacob Mendes Rivera que estuvo por allá en esa, en ese bloqueo que fue fugaz, digamos, fue uno de los bloqueos más rápidos en la historia de Paquera, uno duró dos horas, pero me decía que era como una, este, medida de probar, ¿verdad?, cómo estaba el ambiente y cómo estaba todo lo demás y, sin embargo, entonces, se habla de que el día de mañana podría continuarse con un bloqueo, según la información que maneja o que ha escuchado Jacob Mendes Rivera, que también es concejal del Consejo Municipal de Paquera. Este, también por ahí nos pasó una copia de una nota que envió, nos mandó, nos mandó una copia el señor Intendente Ulises González Jiménez de un oficio que mandó también al Ministerio de Obras Públicas y Transportes, donde ellos manifiestan, el Consejo Municipal de Paquera manifiesta su molestia por el trabajo realizado, este, hasta el momento por el CONAVI, acá en Paquera de Punta Arenas. Así que es la información que tenemos en este momento, aquí desde Paquera. Enríquez, voy a ver si hablo ahí con, este, alguien más en este momento para terminar con la transmisión. Enríquez, bueno, queríamos ver si nos escuchaba por ahí entonces el amigo Enríquez, a ver si nos escucha, sí, a ver si lo podemos escuchar por aquí. Bueno, voy a saludar aquí rápidamente a Chalo, Chalo, ¿qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, por dicho, gracias a Dios. A ver si me regalan un campito aquí para hablar con Chalo. Chalo, bueno, usted me decía que en la mañana estuvieron por aquí los personeros del CONAVI, siguiendo con el trabajo que comenzaron el día de ayer, sin embargo, veo que hicieron un poquito aquí en el centro, bacheo, pero luego se fueron. Sí, sí, se supone que mañana deben de continuar a topar lo que iniciaron allá por el colegio. Eso es lo que se supone. ¿A usted qué le parece el trabajo realizado? Sí, pues nosotros queríamos una capa fártica, obviamente, ahí, algo, pero no, es mejor que nada, como decimos en el pueblo. Ya, ya. ¿Están más o menos contentos con el bacheo? Pues claro, solucionamos el problema de los huecos, ojalá que nos terminen eso que está pendiente. Ok, me decía Milton Hancock que los huecos caminan para arriba ahora, porque uno pasa por ahí y queda como un relieve, ¿verdad? De subidita. Sí, ahí está todo lo que faltó, tal vez, una planaosita o algo. Sí, verdad, sí, para aplastar y trabajar eso. Sí, obviamente, pues los carros van a ir amoldando a nivel de la calle, ¿eh? Sí, sí. Ok, pura vida. Voy a besarlo aquí con el amigo Enríquez. Venga para acá, Eduardo. ¿Cuál es el nombre suyo? Eduardo Enríquez. Eduardo, venga, usted, venga para acá, hágase aquí la derecha mía para que me cuente un poquito. Vení, vení para acá, vamos. Para que me cuente un poco acerca de qué le parece el trabajo realizado por acá. Buenas tardes. Este, ya y no, es un relajo ese trabajo que ha hecho, no sé quién lo aviso, pero... El Conavi, el Conavi. El Conavi. Sí, realmente, esto es una vergüenza, realmente. Tapan unos huecos y los otros no. Como usted lo está viendo ahí, Franklin. Bueno, supuestamente no han terminado todavía. Sí, pero esto no es de bacheo, esta carretera de Centro Paquera hasta el colegio, esto es de asfalto. Esto no, no, en menos de dos meses esto va a estar igual o peor, más bien, Franklin. Porque, ya y calcula que están asfaltando, echando eso ahí y no pasan, no andan ni a planadora para compactar eso. Ese es el problema, sí, porque quedaron muchos relieves en la ruta. Me decía Milton Hancock que los huecos quedaron como para arriba. Sí, no, ahí lo está yendo. Y hacen eso sin su supervisión de ningún miembro de municipalidad. Ahora hay que ver qué pasa, a ver quién va a arreglar eso. Ojalá que el que haga eso, que haga un buen trabajo. Porque Paquera, cierto, Paquera es pequeño, pero tampoco a que los hagan cosas mal hechas. Ya, Eduardo, usted es uno que ha estado insistiendo, veo que cada transmisión que hacemos habla del camino San Rafael, Santa Cecilia, el TS3, el proyecto BID, Consejo Municipal, MOP. En fin, es un tema que ustedes esperan con muchas ansias. O sea, yo, esa carretera, desde que tengo razón, yo sé que ya casi todos los años la faltan, ¿verdad? Y vaya... No, la regla, más bien. La regla, supuestamente que la van a faltar. Y vaya ahorita ahí de la Gallada para adentro de Santa Cecilia hasta el Rafael, va a ver el relajo con Cajacalle. Y un día esto pasó, municipalidad, con la niveladora y con la planadora. Hicieron un medio arreglo de ahí, desde la Gallada hasta la entrada donde vive el papá de Milton Azuaro. Ajá. Hasta ahí. Hicieron eso porque realmente yo fui uno que yo peleé y le dije a Ulises, a Ulises, ¿cómo es posible que están sacando material del río? No sé si hay permiso, no hay permiso. Pero ya a mí me dijeron que hay permiso de... ¿Cómo se llama? Comisión Nacional de Emergencia. Ya. Por el medio del río. Y entonces para que yo me calmara un poco, seguro, para que la gente del pueblo se calme un poco, mandaron a hacer un raspado, que ya y eso, usted, cuando esté lloviendo, y ande por ahí, vaya a hacer una vueltita para que haya las lagunas que se hacen ahí. Sí, yo pienso que ahí todos somos seres humanos y merecemos un poquito de respeto a la hora que no esté lloviendo. Eso es un polvasal, Franklin. Que yo le he dicho, le dicen, mande por lo menos la tanqueta del agua que tiene municipalidad. ¿Dónde la tiene? Me dicen. Hay veces que está en pánica. Hay veces que está allá por de nuevo. Entonces, yo no sé, realmente no sé, a quién decirle más. Ahora, unos días para atrás, tuvimos un problema, Franklin también, que ya lo quitaron de ahí, de vía pública. Estaba... ¿Un carro era? Un carro. Y yo te escribí también. De ahí el carro, yo llamaba a Fuerza Pública, Llamaba a Tránsito, Llamé a... ¿Tení bien? Llamé a, este, a, ¿cómo se llama? Sí, ahí, al 911. La última respuesta que me dio en el 911 fue que iban a colaborar con eso. El día que yo llamé al Tránsito, llegaron los señores miembros especiales y vieron que sí, que ese carro realmente estaba mal, mal puesto ahí. ¿Por qué, Franklin? Porque, y le digo esto, porque había, ese carro estaba ahí, había indigentes durmiendo ahí, haciendo cosas que no tienen que hacer y guardando cosas que no tienen que nada que guardar en carros que no son de ellos. O sea, de ellos. Yo entiendo. Entonces, el 911 mandó directo a la plataforma de tránsito, entonces ya lo quitaron de ahí. Y ya se lo llevaron. Gracias a Dios. Porque ya hay, obviamente, que, que Santa Cecilia, la gente de Santa Cecilia merece todos los aspectos. Hay adultos mayores, hay niños, hay, hay gente viviendo ahí. Para que no tenga, para que el señor, don Ulises, por lo menos una vez en cuando, que mande la tanqueta al agua, a echar, a echar, este, agua a la calle, para bajar el polvo, Franklin. Bueno, ya ahorita, ya está lloviendo más. Pero, espere, espere que pase el agua, y que se seque bien la tierra, para que vea el polvo a sal, que se va a levantar ahí. Sí. Y hay, las señoras, damas de casa ahí, ellas barren, limpias, actúan, media hora después, está eso, igual, polvo, adentro de la casa, en la cocina, en la casa, por todos lados. Yo no sé, que es lo que están esperando, con, con, con ese arreglo, de esa carretera. Y supuestamente, hace tiempo, están diciendo, que sí, que, y yo le pregunto, al señor Ulises, como dice, que es lo que pasa, es que eso no lo pertenece a municipalidad. Entonces, la pregunta es, ¿a quién le toca esa carretera? ¿Ese arreglo? Supuestamente, van a echar una capa alfáltica. Bueno, el camino, San Rafael de Paqueras, si es un camino municipal, la ruta nacional 160, es del CONAV, en este caso, el proyecto que usted habla, es un proyecto BITMOD, Consejo Municipal, también, este, entonces, y es un tratamiento, con emolución alfáltico, es un TS3, como se llama comúnmente. Nosotros mandamos una consulta, el día viernes, directamente, al BIT, en Costa Rica, para ver qué información tienen ellos, respecto a ese tema, también, porque es bueno, porque hablábamos con Lianer Rojas González, que ha estado muy encima del proyecto, para también, este, preguntarles a ellos, qué sabían respecto al tema, de este proyecto, porque el BIT, es el que pone la mayor cantidad de recursos. Vamos a ver qué responde el BIT, en los próximos días, y cuando tengamos información, estaremos brindando información, a todos ustedes. Bueno, esperamos que pronto, sea ese proyecto, hecho una realidad. Pues como usted dice, San Rafael, y Santa Cecilia, merecen un buen camino. Sí. Tengo entendido también, que van a poner un quebrador, ahí lo que es de Pipaza, para abajo. Imagínese, Frank, cómo va ese río, cómo va a quedar, metiendo un quebrador ahí. Y ahí, allá veremos los vecinos de Santa Cecilia, si aguantamos, que meta un quebrador, realmente. no hay nacientes. ¿Por qué? Que vean lo que pasó aquí, en el río de Guariales. Las nacientes que viven, no hay nacientes. y eso es lo que estamos esperando, y hay que, a ver qué hace la municipalidad, a ver qué, lo único que decimos, es que don Ulises que le ponga la cara, al pueblo, que haga una reunión, o que él se presente, pero él dice, estoy muy ocupado en reuniones, yo entiendo, es el alcalde, tiene que andar en sus reuniones, Pero ya hay que, le dé una esperanza, una esperanza positiva, no, que no se lo ha hablado. Bueno, Estebardo, usted estuvo en el bloqueo, Y no. No, fíjate, que no estuve, sí iba a ir, pero, allá, tuve un problemita ahí, entonces, tuve que venir a, a otras dirigencias ahí, y ahora, y a lo que estamos entendiendo, que ya abrieron el paso ahí, realmente que, la gente paquera, están, que están, y estamos encojos, por este trabajo que están, que hicieron, entonces ahí, si, si paquera, no se, no se une, a lo que, a estos huecos, que están aquí, mejor dicho, y los taxistas, ya, piratas, y taxistas rojos, y todos los que tengan, vehículos, motos, carros, ya, hay que, hay que, rótulos, y todo, en esos huecos, porque esos huecos, a la hora de llenarse, de agua, Franklin, uno no lo ve, tal vez usted no lo ve, pasa y pum, se fue, se fue, y ya, había un hueco ahí, ojalá que, que hagan algo, que hagan algo, tanto, este, no sé si es el alcalde, y el, y el gobierno, que pongan mano dura, y que hagan un buen trabajo, ojalá que, que sirva. Bueno, esta mañana, desde temprano, recibimos rumores, de que, información de rumores, del posible bloqueo, a la altura del puente de Santa Cecilia, como efectivamente se hizo, pero fue un bloqueo, bastante, fue bastante rápido, no duró, no duró dos horas, verdad, me decía, ahora preguntando un poco, preguntando un poco, laseosamente invitamos a Jacó Mendes Rivera, pero, eh, no pudo venir, porque estaba con un cliente, me dijo en este momento, eh, vimos pasar al presidente del consejo municipal, Milton Janco Porras, le hicimos señas, para que, para que nos diera una entrevista por acá, pero parece que me iba muy ocupado, no podía, y tratamos de contactar al, al intendente, pero, eh, no pudimos contactarlo ahora, para ver si podíamos, eh, lograr con él, una entrevista acá, del centro de Paquera, así hemos hablado con alguna gente por acá, el caso de Eduardo Enríquez, el caso de Chalo Alvarado, y el caso de Carlos Klunder, nos decía Jacó Mendes Rivera, que la información que él maneja, es que hoy sí va a ser un primer bloqueo, como de tanteo, como de prueba, y que, y luego planear, ya se suspendió para planear bien, y posiblemente, según información que él maneja, el día de mañana, podría, eh, realizarse ya, un bloqueo ya, eh, mayor, es lo que se manifiesta, pero también, tenemos información, de que el consejo municipal, en este caso, el intendente, mandó una nota, al Ministerio de Obras Públicas, Isha Sportes, manifestando, eh, su molestia, o, que no están contentos, eh, satisfechos, con el trabajo realizado, por el CONAVE, en este momento, aquí en Paquera, así que la información que tenemos, acá en este momento, ha sido esta, lo que podemos contarles, a todos ustedes, como repito, hemos querido tener aquí, tal vez la presencia, de las autoridades municipales, sin embargo, no ha sido posible, vamos a ver entonces, qué me dicen por acá, otros, bueno, ahí, Greivin dice, hace señas, de que el trabajo está muy, mal hecho, ¿verdad? Sí, eso es lo que podemos decirles, saludos a los amigos de Pochote, para la gente que anda por acá, entonces, eh, eso es lo que podemos contarles, entonces, el bloqueo hoy, fue como de prueba, de medir un poco fuerza, ¿verdad? y se suspende, para ver si posteriormente, el día de mañana, se realiza el bloqueo, eh, ahí, o en otro sitio, según la información que tenemos de momento, es lo que tenemos de momento, en cuanto a esa información, porque a mucha gente se sorprendió, eh, por qué el bloqueo fue tan rápido, tan fugaz, ¿verdad? Que yo decía anteriormente, que ha sido el bloqueo más rápido, que ha habido en Paquera este, el día de hoy. Sí, no, y este, ya, y, yo me sorprendí también, digo, oye, por qué estos muchachos, están haciendo eso, y media hora después, o una hora después, se abren el bloqueo. ¿Será que no tenían mucho apoyo? ¿Será no? Yo calculo que, falta comunicación, tal vez ya ahora. O no vieron a la gente, no sé, ¿verdad? Sí, tal vez ahora. Porque se ve mucha gente molesta. Hay mucha gente molesta, es lógico, pero, falta comunicación, porque hay, mucha gente están trabajando, otros sabían, otros no sabían, y sus trabajos también, pero ya ahora, con este bloqueo, y el próximo que vaya a ser, ese, ese próximo bloqueo, va a ser más grande, y, y con más fuerza, realmente que, para hacer un bloqueo, no necesita uno, de pelear, sino para que, que, que lo que es decir, el gobierno, y el municipalidad, lo escuche, ya, no es, no es, no es necesario usar la violencia, eso es pacífico, ya, y, lógico, que, que es un bloqueo, hay que darle prioridad, en lo que es ambulancia, fuerza pública, y, pero, es, es, es la prioridad para mí, pero, yo, no entiendo que, que, tienen razón, tienen razón, yo, que no tengo vehículos, motos, ni carros, pero, sí, casi mi familia tiene vehículos, y, sé lo que maltrata a una moto, al irse un hueco, lo que maltrata a un carro, al irse un hueco, ahí, le quiebra algo, y, ahí, nadie, del gobierno, va a decirle, toma, anda a pagar eso, anda a comprar los nuevos, claro, pero, ojalá que, en el próximo bloqueo, que haya más gente, bueno, vamos a ver qué pasa, estaremos atentos la información, en los próximos, bueno, posteriormente publicaremos, la información, de la nota, que envió, la intendencia, al MOB, manifestando su, este, inconformidad, con el trabajo realizado, acá en Paquera, hasta el momento, con lo que es este, trabajo, de bacheo, alguna gente esperaba, un recarpeteo, pero, de barrio, eso es un bacheo, este, si tapan un hueco, verdad, efectivamente, pero, como decías anteriormente, alguna gente se ha preguntado, por qué pasó, no contaron con una planadora, para poder, este, este, dejar todo mucho más, sin relieve, verdad, como quedó, Milton Hanco, lo decía muy bien, dejaron los huecos, como para arriba, verdad, que uno siente, que pasa ahí, como unos servitos, verdad, realmente, como quedó el trabajo, acá en este día, sin embargo, pues, si se están tapando los huecos, verdad, por lo menos, vemos los más grandes, aunque algunos quedaron aquí, descubiertos, pero, como dice Chalo, Chalo, espera que el trabajo, continúe el día de mañana, yo, yo soy uno, una de las personas, que yo he tenido trabajo, y uno de los trabajos, que he tenido, es con la empresa, con varias empresas, asfálticas, que trabajan, en bacheos, y todo eso, pero, yo hasta ahora, veo un bacheo, así, de esa manera, además, además, nunca van a aguantar, un asfalto, donde pasa, además, en esta zona, en esta parte, que pasa muchos trailers, camiones, este, y hay ambulancias, de todo, pasa aquí, y este trabajo, ya y no va a aguantar mucho. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias, por la entrevista, igualmente a Carlos, igualmente a Chalo, que se quedó por aquí, acompañándonos en este día, repetimos, queríamos, la voz de la gente, del Consejo Municipal de Paquera, sin embargo, no fue posible en este momento, esperamos, próximamente, tener la reacción de ellos, y sí vamos a publicar, información, de la nota enviada, por la Intendencia, al MOB, manifestando su inconformidad, porque realmente, sí lo están haciendo, es importante, que eso la gente, lo conozca, y podamos darlo a conocer, posteriormente. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias, esperemos en Dios, verdad, que pronto se pueda, hacer realidad, el sueño de la comunidad, rafaleña, y Santa Cecilia, de tener un camino, ya, como Dios manda, verdad. Paciencia es la clave, en este momento, verdad. Paciencia es la que hay, pero hay fe que los vecinos, ya estamos, perdiendo esa paciencia, porque, todo el tiempo, que mentiras, que, que, que a mí no me toca, que le toca a Julano, que le toca al Moco, y que le toca al Otro, no, no, y realmente. No, pero Eduardo, en ese caso, sí, bueno, no es que esté defendiendo, el Consejo Municipal, pero sí, la Ruta Nacional, le corresponde al CONAVI, no directamente al Consejo Municipal, sin embargo, a la parte política, el Consejo Municipal, sí le corresponde, la gestión, la presión, tal vez, de alguna forma, y lo han hecho, tenemos algunas copias, bueno, yo por lo menos, tengo nada más, unas copias, no todas, tal vez, de las que ha enviado, la Intendencia, pero sí, sabemos la última, donde hubo el compromiso, de comenzar el trabajo, en agosto, y que realmente, pues, comenzaron el día de ayer, domingo 27, pero, como vemos acá, no se ha concluido, y lo que se ha hecho, pues, no tiene a la gente contenta. Sí, no, y ahí, este, esperamos a Dios, que, que todo salga bien, y que hagan las cosas bien hechas, que no hagan, que no hagan malos trabajos, porque, o sea, como, hay impuestos, y, de todo, vaya, vaya uno, compre un refresco a palir, le meten impuestos, vaya uno, compre algo, en tal cosa, todo impuesto, así como hay impuestos para todo, ahí está, todos los impuestos, que le cobra a uno, que lo arreglen, para hacer, que lo agarren, para hacer buenos trabajos, Franklin, ya. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias. A usted, Franklin, ya, y, ahí estamos a la orden, para adelante, nada más que, pura vida. Bien, hemos repetido acá, del centro de Paquera, información para todos ustedes, acerca del trabajo que hace Conavi acá, y todo lo que ha pasado el día de hoy, acá en Paquera, con respecto a este tema, de la, de la gente, por el trabajo que realiza, el Consejo Nacional de Vialidad, acá en Paquera, con respecto al tramo este, que está en mal estado, entre el centro de Paquera, y el sector del mango, en Guarial de Paquera. ¿Cómo está? ¿Cómo está el amigo de Valle Sur? Venga para acá, para saludarlo, venga para saludarlo, aquí al aire, venga. ¿Cómo se llama usted? El nombre, me olvidé el nombre, soy yo. Aldemar de Jalano. Aldemar, ven para acá para saludarlo, y vamos a despedir la transmisión, Aldemar, bueno, bueno, ¿qué me cuenta usted? ¿Cómo está Valle Sur? Bonito, como todo el tiempo. Sí, bueno, ¿qué piensa? ¿Era con ese de la gente acá, con el tema, el trabajo del Conavi? Ya, estaban hace como dos años, porque hasta ahora, hacen huelga, de Carparán, la carretera, Playa Naranjo, está esto malo. Bueno, hicieron huelga, pero fue una huelga, dos horas, más o menos, no importa. ¿Por qué hasta ahora? Si hasta ahora, que fue la carretera, la carretera, Playa Naranjo, está esto malo. ¿Por qué hasta ahora? ¿Por qué hasta ahora que hacen huelga? Sí, bueno, dicen en el momento ese. Bueno, es un criterio de Aldemar Bejarano, válido, ¿verdad? Que dice que, ¿por qué la gente hace huelga hasta ahora, y no antes? Cuando se ponen la carretera, Playa Naranjo. Usted decía que, cuando estaban haciendo la ruta, Playa Naranjo, se debió aprovechar, para que terminara en esta parte. Sí hubo presión de la gente, inclusive, sí hubo molestia, pero el mob no hizo caso, nadie hizo caso. ¿Y por qué hasta ahora? Sí. Ah. Bueno, Aldemar, bueno, el criterio importante es suyo, ¿verdad? Que llama la atención, porque hasta ahora, la gente se manifiesta, y no antes, ¿verdad? Pero sin embargo, sí recuerdo, que sí hubo, eso sí preocupó a mucha gente, en ese momento, que por qué razón, se estaba dejando esta parte pendiente, ¿verdad? Decían que no correspondía al proyecto, que era hasta ahí, hasta el mango. No está la presión, de la municipalidad, o quien no sé, quién le toca la vara, pero esos huecos están, todos los días, para el huequito. Saludos para Tencho, que le tuvo miedo la entrevista. Estos huecos, ¿qué es cómo va a estar aquí? ¿Los huecos hechos? ¿Por qué hasta ahora? ¿Por qué no antes? Está bien, mejorando, pura vida, muchas gracias, pura vida. Bueno, vamos a despedirnos acá, información para todos ustedes, acá directamente, desde el Centro de Paquera, información que hemos llevado aquí, a través de Mi Península Noticias, como siempre, les invitamos para que sigan, estos contenidos, y otros más, que vamos a estar ampliando, en estos días, con respecto a este tema, y a otros más, aquí a través de MiPrensaCR.com, porque juntos, somos más.